Se suenan en la ciudad, anunciando la Navidad, las estrellas brillan con fervor, guiando nuestros sueños llenos de amor. Campanas y estrellas, luces en el cielo, llenan de alegría este día tan bello. Cantemos juntos, celebremos la paz, en esta Navidad todo renacerá. Los niños ríen llenos de ilusión, esperando el milagro del corazón. Regalos envueltos de abrazos sinceros. La magia está en el aire, como un tesoro eterno. Campanas y estrellas, luces en el cielo, la magia está en el aire, como un tesoro eterno. Campanas y estrellas, luces en el cielo, llenan de alegría este día tan bello. Cantemos juntos, celebremos la paz, en esta Navidad todo renacerá. El amor nos guía cada día más, y la luz de las estrellas nunca... Neve que sobe sobre el cuello, iluminando corazones con su resplandor. Las campanas suenan, la magia es eterna, en cada rincón, la paz se asoma. Lleve la esperanza, cubre la tierra, llenando el mundo de amor y de fe. En esta noche todo es posible, unidos en el calor de Navidad. Las luces brillan en el árbol del hogar, mientras las risas llenan el lugar. Familias juntas, abrazos que calientan, y el espíritu navideño en cada hora despierta. Nieve de esperanza, cubre la tierra, llenando el mundo de amor y de fe. En esta noche todo es posible, unidos en el calor de Navidad. Dejemos atrás la tristeza, la oscuridad, en esta noche solo amor habrá. Nieve de esperanza, beca y suave sobre el pueblo, iluminando corazones con su resplandor. Las campanas suenan, la magia es eterna, en cada rincón, la paz se asoma. Nieve de esperanza, cubre la tierra, llenando el mundo de amor y de fe. En esta noche todo es posible, unidos en el calor de Navidad. Las luces brillan en el árbol del hogar, mientras las risas llenan el lugar. Familias juntas, abrazos que calientan, el espíritu navideño en cada hora despierta. Nieve de esperanza, cubre la tierra, llenando el mundo de amor y de fe. En esta noche todo es posible, unidos en el calor de Navidad. Dejemos atrás la tristeza, la oscuridad, en esta noche solo amor habrá. Nieve de esta noche todo es posible, unidos en el calor de Navidad. Dejemos atrás la tristeza, la oscuridad, en esta noche todo es posible, Campanas suenan en la ciudad, anunciando la Navidad. las estrellas brillan con fervor, guiando nuestros sueños llenos de amor. Campanas y estrellas, luces en el cielo, llenan de alegría este día tan bello. cantemos juntos, cantemos juntos, celebremos la paz, en esta Navidad todo renacerá. Los niños ríen llenos de ilusión, esperando el milagro del corazón, regalos envueltos, abrazos sinceros, la magia está en el aire como un tesoro eterno. Campanas y estrellas, luces en el cielo, llenan de alegría este día tan bello. cantemos juntos, cantemos juntos, celebremos la paz, en esta Navidad todo renacerá. Que el amor nos guíe cada día más, y la luz de las estrellas nunca se ha abandonado. Suena en la ciudad, anunciando la Navidad, las estrellas brillan con fervor, guiando nuestros sueños llenos de amor. ¡Campanas y estrellas! ¡Campanas y estrellas, luces en el cielo! cantemos juntos, celebremos la paz, En esta Navidad todo renacerá, los niños bien llenos de ilusión, esperando el milagro del corazón, regalos envueltos de abrazos sinceros. La magia está en el aire como un tesoro eterno, campanas y estrellas, luces en el cielo, llenan de alegría este día. En esta Navidad todo renacerá, el amor nos guíe cada día más y la luz de las estrellas nunca.